...a la que yo le tengo un aprecio muy, muy, muy importante y una admiración tremenda. Es el hombre que encabeza el proyecto de asistencia privada más importante, no sólo de México, sino del mundo. El más exitoso, sin duda. La verdad que es un honor poderse a su amigo, poderlo haber acompañado en muchas cosas. Desde 1997, desde que fundó precisamente la Fundación Teletón, un 12 de diciembre, si mal no recuerdo. De verdad que es una de las personas que más admiro por su entrega, por todo lo que ha pasado, por la interesa que tiene, por cómo se ha sobrepuesto muchas cosas y por cómo sigue encabezando una de las, pues le digo, el proyecto de asistencia privada más importante de este país. Y es mi querido Chobi Landeros. Mi Chobi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, mi Paco. Muy contento. Te agradezco muchísimo siempre tus palabras y tu cariño. Y hoy, la verdad, muy agradecidos contigo. Estoy aquí con Lidice Rincón Gallardo, que como sabes, hemos unido ambas fundaciones, la Fundación de Don Gilberto Rincón Gallardo y Teletón, para anunciar a través de tus micrófonos un premio, un estímulo que busca promover la inclusión en el país. Por eso, muy contentos y muy agradecidos contigo, Paco. Cuéntanos de este premio, querido Chobi. ¿De qué se trata? ¿Cómo es? ¿Cuáles son también los puntos finos e importantes de este premio? Mira, yo lo primero que te quisiera decir, quizás lo abarcaría en dos temas, ¿no? Por un lado, es para la Fundación Teletón un honor hacer esta convocatoria con la Fundación Gilberto Rincón Gallardo, porque como tú sabes, Paco, como sabe todo el auditorio, Don Gilberto es un ícono en este país. Es un hombre que dejó una huella llena de honorabilidad, llena de fuerza, de inteligencia, de valentía, no solo en México, sino en el mundo entero. Y entonces, el que nuestras fundaciones podamos invitar, en este caso le voy a ceder la palabra a Lidice, a todos los municipios a concursar en esta convocatoria para ver cuál es el municipio o la alcaldía más incluyente en el país, nos da una enorme alegría. Hola, Paco, buenas tardes. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, te mando un abrazo con mucho cariño y reconocimiento también, por supuesto. Gracias, Paco, como siempre, una vez más por el espacio. Pues mira, en esta ocasión muy contenta porque estamos sumando esfuerzos para no solamente premiar al municipio, que implemente políticas públicas en beneficio de las personas con discapacidad, porque sí, sino lo importante es justamente dar a conocer prácticas exitosas en políticas públicas y ver la posibilidad de comenzar a nivel nacional una ruta que nos permita replicar esas políticas públicas exitosas y podamos tener un país verdaderamente justo e incluyente. Ahora, me parece de verdad muy importante, por lo que estoy leyendo también la convocatoria, obviamente hay que impulsar la inclusión de las personas con discapacidad, pero será una medalla, un reconocimiento, será un solo primer lugar, obviamente la entrega durante la transmisión del Teletón, pero creo que es bien importante de verdad que se pueda impulsar esto, porque creo que hemos sido muy hipócritas en la inclusión de personas con discapacidad, no sé qué es lo que opines, a veces de verdad son totalmente no tomadas en cuenta y la inclusión se da simple y sencillamente por una corrección política, no sé si estés de acuerdo conmigo. Pues sí, desafortunadamente sí coincido contigo, es un tema que siempre han tomado desde el ámbito electoral y es justamente en el actual contexto político que se hace necesario este tipo de acciones desde sociedad civil y sobre todo sumar esfuerzos ahora que me lo permite Fernando como presidente de la Fundación Teletón, pues para que se vea que podemos desde las organizaciones de la sociedad civil hacer un reconocimiento, si bien sabemos que es obligatorio desde el Estado, se debe hacer un reconocimiento a aquellos municipios que sí implementan políticas públicas en sus realidades porque es ahí donde se hace la verdadera política directa con la gente y donde verdaderamente se tiene que hacer política pública, sobre todo ahora que han sido omisos y que se está dirigiendo todo tan solo al tema de las becas. Entonces, bueno, esperamos que los municipios podamos accionar mayormente en políticas públicas y esto va a ser un incentivo más. Así es, Paco. Y ahora, de verdad, son más de 450 municipios, 16 alcaldías. Entonces, si bien hay cosas negativas y todos las vemos, las constatamos, las padecemos, esta medalla por la inclusión del mundo, bueno, se va a dar a conocer el ganador, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y al municipio ganador lo vamos a invitar en el marco del evento Teletón. Nos parece que reconocer lo bueno es la mejor manera de promoverlo. Es verdad, hay muchos que no están haciendo su tarea, pero también hay algunos municipios y algunas alcaldías que sí lo están haciendo bien, que lo están haciendo con honestidad, que están realmente abriendo, diseñando políticas públicas para la inclusión de las personas con discapacidad, no como un regalo ni una dádiva, sino como una obligación que responde a un derecho. Y eso es lo que nuestras dos fundaciones queremos reconocer, Paco. Por eso queremos invitar a todas aquellas personas relacionadas con los municipios o con las alcaldías que nos están escuchando, que se inscriban, que entren a la página de Teletón.org, ahí está la convocatoria, ahí están las bases, están las reglas, están los entregables, todo lo que necesitamos para que realmente se den oficialmente por inscritos en el premio, y ojalá haya una muy sana competencia, señal de que hay muchos que están haciendo bien las cosas. Y Chove, además de todo, creo que es una virtuosa asociación entre la Fundación Gilberto Rincón Gallardo y ustedes, porque ustedes han hecho, en los hechos, valga la redundancia, de la inclusión de las personas con discapacidad y de la rehabilitación de personas con discapacidad, han hecho uno de los trabajos más impresionantes en el mundo, y la Fundación, que bueno, obviamente, rinde un homenaje a don Gilberto, pues don Gilberto fue uno de los principales impulsores en el mundo en materia de inclusión de personas con discapacidad, de la convención de la ONU al respecto, así que creo que es una gran asociación, una asociación virtuosa sin duda. No, hombre, yo te puedo decir que la Fundación Teletón ha nacido y ha crecido caminando sobre las huellas que una persona como don Gilberto dejó. Esto seguramente no lo va a decir Lidice, pero lo digo yo, y por eso realmente es un honor hacer esto juntos, invitar juntos a todo el país a reconocer todo lo bueno que hay en este país. Oye, Chovy, a ver, cuéntanos, ¿cómo van las cosas ya para la edición de este 2019 del Teletón? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Cómo le vamos a entrar? ¿Cómo vamos a ayudar? ¿Cómo vamos a entusiasmarnos con esto que es un evento, que es una de las mejores noticias que nos pasan al año en este país? Es un evento de unión de los mexicanos, un evento que además de todo, ya gracias a los esfuerzos que has hecho, ya se disipa esa nube de estar diciendo que el Teletón es para otra cosa y eso me da mucho gusto. Creo que más que nunca es uno de los eventos más vivos y que más nos unen a todos los mexicanos. Muchas gracias, gracias Paco por la pregunta. Pues mira, te diría que estamos a mes y medio, estamos trabajando muy duro, estamos, como tú sabes, Teletón es en primer lugar una ventana para la unidad. Cuando el país, como lo vemos todos los días, se está transformando y va caminando hacia una ruta en cierto sentido bastante incierta, es importante promover todo aquello que nos una, todo aquello que nos haga tener un triunfo en equipo, un trabajo en equipo. Justamente son este tipo de proyectos que promueven los derechos humanos, la participación, la solidaridad. Son cuando más hacen falta, ¿no? No hay momento ideal para hacer esto, al contrario. Son los momentos difíciles los que ponen a prueba los valores de una sociedad. Y por otro lado, más allá de la recaudación económica, que siempre será indispensable para poder seguir adelante con este complemento que hace Teletón al Estado, al derecho a la rehabilitación que tienen las personas. Hay un tema de derechos humanos hacia las personas con discapacidad. Es decir, promover todo aquello. En esta jornada que dura 17, 18, 19 horas, ventanas de inclusión, conciencia de inclusión, actitudes de inclusión, derribar barreras de actitud, barreras también de corazón, no exigir como caridad lo que se debe como, lo que se debe otorgar como derecho. Y, por supuesto, la invitación a la gente a colaborar, ¿no? Como tú sabes, ahorita son un poco más de 80 mil pacientes los que estamos atendiendo todos los días. Y, claro, por supuesto, necesitamos de la ayuda de todos para poder seguir adelante. Que estén muy pendientes, que donen a la cuenta 9999, ya me pasé de 9, bueno, pero es la 9999 de Banamex. Está abierta todo el año y que la gente de verdad abra su corazón y nos unamos otra vez en torno a este gran evento que tú eres el líder del mismo. Muchísimas gracias, Paco. Siempre muy agradecido por tu apoyo. Le mando un abrazo, Chobi Landeros, presidente de la Fundación Teletón. Muchísimas gracias, Michobi. Al contrario, Paco. Gracias a ti. Gracias por este espacio.